golpe de suerte amigos lo que temíamos lo que no queríamos que pasara terminó pasando si se agarraron a besos a nacho pérez y justo habíamos visto en el avance del capítulo anterior etcétera que bueno tuvo una una cita romántica en yate y todo con su esposa pero pues ahora las cosas se salieron de control como vimos en el avance pues bueno ya lo agarraron a besos y también este que no termina poniendo límites y es lo como que más me molesta a mí no sé si ustedes también están de acuerdo conmigo con respecto a estos temas pero bueno ya veremos qué es lo que pasa con esto si alguien nos termina viendo o qué tipo de relación van a tener estos dos pues después de este beso no así que lo que ustedes sea que piensen déjenmelo saber aquí en los comentarios los voy a estar leyendo a cada uno de todos ustedes así que comenten para bien o para mal que les pareció el capítulo del día de hoy y el avance para el capítulo de mañana espero que estén activos porque porque también voy a subir más tarde el avance de el maleficio así que los quiero activos para que no se pierdan de ninguno de estos avances y contenido exclusivo